En el Sinaloa, fuerzas federales y estatales detuvieron a cuatro personas secuestradores cuya operación les permitía hacer peticiones de rescate desde Colombia. Para su captura se solicitó a la Fiscalía General de la República asistencia jurídica internacional para coordinar acciones con el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal de la Policía Nacional de Colombia y del Departamento de Justicia de Estados Unidos. De manera simultánea, durante una acción realizada en la ciudad de Uruapan, Michoacán, la víctima secuestrada presuntamente por Carlos Omar N., Luis Alberto N., Rugiero N. y José N. fue liberada.